Buenos días a todos esta mañana, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, una mañana muy fresca que podemos disfrutar de este tiempo, estos cambios de temporada, gracias al Señor por cada tiempo verdad, por todo lo que podemos disfrutar, toda esa plenitud, esa amplitud que Él nos da para que nosotros pudiésemos gozar de ella. Es una bendición que hayamos podido despertar esta mañana y estar presentes para alabar y glorificar en nombre de nuestro Dios. Qué bendición que no necesitamos algo más extra para nosotros movernos, sino que gracias a la voluntad de Dios podemos estar aquí, nos podemos movilizar, podemos estar listos y preparados para la gloria de Dios. Tuvimos mucho tiempo para invertir en nosotros, ahora necesitamos también invertir estos horas o estos minutos que tenemos en este tiempo, este día domingo, para poder expresarle al Señor con gratitud, escuchar su palabra, poner atención en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra alma, nuestro ser, que lo podamos guardar para la gloria del Señor y que podamos al salir de este lugar, podamos salir llenos del propósito y de la gracia del Señor en nuestras vidas, que no desaprovechemos ni un instante porque los planes de Dios siempre son de bien para nosotros, si nosotros nos hacemos disponibles, lógicamente. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Iglesia Visión. Es un placer compartir de una o de otra manera la palabra de nuestro Dios. Quiero iniciar leyendo aquí en el libro de Primera de Samuel. Esta es una historia y no voy a leer la historia completa porque yo creo que todos la sabemos y es la historia de David. Y dice el final de la historia, ustedes inmediatamente van a recordarse en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 50, dice, así venció David al filisteo con onda y con piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ahora si se recuerdan de la historia, ¿verdad? David en la lucha contra el gigante, dice que él lo venció solo con una onda y piedra, así es que por eso es bueno tener carros honda, ¿verdad? Lo venció y lo hirió y dice que no tenía espada alguna y lo mató, lo derrotó. Esa fue una gran victoria y en el capítulo 18, versículo 6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, el versículo 6, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Esta gente estaba alegres por una victoria que se había llevado y si lo ponemos, si nos podemos a meditar un poquito, era una victoria enorme ya que el ejército de Israel en ese entonces no podía avanzar a causa de ese gran gigante que estaba ahí y los retaba abiertamente y cuando se logra remover ese gigante de la vida de ellos, ¿qué es lo que inmediatamente trae? Trae gozo, trae alegría, trae, no sé, en los corazones de ellos y recibieron así al rey Saúl, a David con cánticos, dice, con alabanza, con todo porque estaban alegres y eso meditando en ello, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos expresar nuestra gratitud o razones por la cual podemos estar alegres. No sé si en esta mañana ustedes se sienten alegres porque quizás derrotaron a algún gigante y no estoy diciendo que le tiramos piedra a una persona alta, sino que gigantes en nuestra vida, cosas de que vienen y como que parecen que están ahí y en lugar de permitirnos ver más allá, siempre están bloqueando nuestra vista, siempre bloquean nuestro camino, pero como les digo, hay diferentes maneras, diferentes formas de agradecer al Señor y razones por las cuales podemos estar agradecidos con el Señor. Pero si esta mañana ustedes han pasado por algo similar, gocémonos y alegremos y si no, gloria a Dios siempre porque podemos estar alegres aun cuando no tenemos este tipo de enfrentamientos. Y triste, ¿verdad? Porque también habiendo las noticias, el pueblo de Israel también vuelve otra vez en guerra y continuas guerras. Y sin embargo, pues, gracias al Señor que Él nos ha traído paz a nosotros y paz no solamente para quedarnos aquí, sino que paz para poder interceder por todos aquellos que están en conflicto, paz para poder interceder por donde nosotros vivimos para que la gloria de Dios sea manifestada. Así es que no desaprovechemos este tiempo que el Señor nos da ahorita porque el mañana no lo sabemos. Pero demos al 100% para no decir hubiera, hubiera hecho, hubiera dicho, sino que como Pablo dijo, he corrido la carrera, ¿verdad? He ganado hasta el fin, he peleado la buena batalla y ahora pues estoy listo. Así que nosotros podamos estar listos esta mañana. Vamos a iniciar a través de una oración. Así que le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Padre, gracias porque esta mañana con gozo y con alegría nos presentamos delante de tu presencia. Señor, reconociéndote que eres nuestro sustento, eres quien provee, eres nuestro escudo, eres la razón, Señor, de nuestra vida. Señor, que podamos este día aprender de ti, escuchar atentamente tu palabra, que esta palabra sea de bendición, Señor, de edificación, exhortación, consolación, que sea una instrucción para nosotros, que mientras cantamos y alegramos podamos meditar, Señor, en las maravillas que tú has hecho por nosotros. Desde que venimos a este mundo, Señor, gracias porque tú nos has cuidado. Gracias, Señor, porque tú tenías un propósito para con nosotros y queremos llegar hasta el final de nuestros días y cumplirlo. Padre, gracias, recibe todo el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a declarar este canto que dice solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Vamos a cantar al Señor así. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Él, 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 la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir dándole la gloria al Señor. ¡Gracias! 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 Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue en tu cruz Por la que Él me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad Por la que Él me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Y Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Y Jesús, tan hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Por la que Él me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad Por la que Él me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y Jesús Te doy gloria, gloria, y Jesús Con una corona de espinos, que hiciste Rey por siempre Con una corona de espinos, que hiciste Rey por siempre Con una corona de espinos, que hiciste Rey por siempre Con una corona de espinos, que hiciste Rey por siempre Te doy gloria, gloria, a ti Jesús 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 Amén, la gloria a nuestro Dios Mientras tengamos vida, démosle la gloria a nuestro Dios Mientras tenga vida, te alabaré En tu casa por siempre habitaré Todos juntos hoy te celebramos Tu victoria por siempre proclamamos Levantando las manos ante tu majestad Y con vos os faltamos Pues en ti hay libertad La alegría me llena cada día No pretendo ignorar tu libertad Es por ti que hoy tengo nueva vida No deseo parar de celebrar Celebrar Mientras tenga vida, te alabaré En tu casa por siempre En tu casa por siempre habitaré En tu casa por siempre habitaré En tu casa por siempre habitaré Todos juntos hoy te celebramos Tu victoria por siempre Tu victoria por siempre proclamamos Levantando las manos ante tu majestad Y con vos os faltamos Y con vos os faltamos Pues en ti hay libertad Y alegría me llenas cada día No pretendo ignorar tu libertad Es por ti que hoy tengo nueva vida No deseo parar de celebrar Te celebrar Te celebrar Mientras tenga vida te alabaré En tu casa por siempre habitaré Todos juntos hoy te celebramos Tu victoria por siempre proclamamos Tu victoria por siempre proclamamos Levantando las manos ante tu majestad Y con vos os faltamos Pues en ti hay libertad Y alegría me llenas cada día No pretendo ignorar tu libertad Es por ti que hoy tengo nueva vida No deseo parar de celebrar 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 No deseamos parar de celebrar Porque la gloria sea para nuestro Dios Amén Gloria Señor Señor gracias Porque nos permites gozarnos Nos permites alegrarnos en tu presencia Señor Todo nuestro ser Todo nuestro ser es para tu gloria Y para tu honra Señor lo rendimos a ti Nuestras manos nuestra voz Señor nuestros pensamientos Nuestras intenciones del corazón Señor Todo lo rendimos delante de ti Queremos darte la gloria y el honor Señor Gracias Señor Gracias Señor Dele gracias al Señor esta mañana Por lo que Dios ha hecho en sus vidas Hasta este momento Si hay algo que Dios haya hecho Durante no se esta semana Estos meses o este año Dele gracias al Señor Dios está en este lugar Dios está con nosotros Gracias Señor Gracias por tu presencia Señor gracias no hay nadie como tú No hay nadie como tú Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, El Rey de Majestad Mueve al mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, El Rey de Majestad Gracias tú dime, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre estoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí En donde el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, El Rey de Majestad Mueve al mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, El Rey de Majestad Gracias tú dime, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre estoy Y ahora libre estoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Es el Cordero de Dios No es el Cordero de Dios No es el Rey que la muerte venció No es el Cordero de Dios No es el Rey que la muerte venció No es el Cordero de Dios No es el Cordero de Dios No es el Rey que la muerte venció No es el Cordero de Dios No es el Cordero de Dios No es el Cordero de Dios No es el Rey que la muerte venció No es el Cordero de Dios 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 Jesús se adoró por lo que hiciste aquí Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi lluvia Tu vida distraí, y ahora libre soy Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Gracias Señor por la obra perfecta que fue llevada a cabo Para la liberación de mi vida, de nuestras vidas Señor Para la remisión de pecados Gracias Señor porque ahora podemos entrar confiadamente en tu presencia Gracias Señor por lo que hiciste en mí Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Muy buenos días mis hermanos, que bonito es sentirse libre ¿verdad? Y que seamos libres para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo Como siempre le hemos dicho pues hay países mis hermanos que no son libres Para hacer lo que nosotros hacemos aquí en este país ¿verdad? Que tenemos libertad para darle gloria a Dios Amén Sean todos bienvenidos los que nos miran en las redes sociales Iglesia Visión de Lockhart, Texas Vamos a abrir nuestra Biblia mis hermanos en el libro de Génesis Vamos a ir al principio ¿verdad? Y bonitas alabanzas de mi hermano Misael La anterior que él canta siempre me deja ahí como calientito Porque dice que no hay que parar de alabar a Dios Y me acuerdo esos tiempos de rock and roll como hablaban ahí ¿verdad? Digo yo lo malo que no tengo pelo para estarle haciendo así en la música Pero es de esa música que dan ganas de alabar ¿verdad? Y glorificar a Dios Pero aunque no tengamos pelo mis hermanos pues alabemos Glorifiquemos a Dios Amén Bonita alabanza mis hermanos pues tenemos ese privilegio ¿verdad? Aquí de tener buena alabanza Como siempre decimos pues el hermano Misael necesita ayuda Sean mujeres, hombres o lo que sea Aquí son bienvenidos Vamos a abrir nuestra Biblia mis hermanos en el libro de Génesis 31 Y los versículos del 4 al 7 Y muchos se van a preguntar por qué el hermano está leyendo esos versículos ¿verdad? Y de ahí lo vamos a entender Siempre le pedimos dirección al Espíritu Santo Vamos a leer las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El número 4 de Génesis 31 dice Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas Y les dijo Veo el semblante de vuestro Padre que no es para conmigo como era antes Mas el Dios de mi Padre ha estado conmigo Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre Y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal Si hemos leído mis hermanos este versículo anteriormente ¿verdad? Era que Jacob trabajaba o trabajó varios años para casarse con la hija de este Señor Y al principio pues si lo hemos leído y nos recordamos Él lo engañó ¿verdad? Dice que él le pidió primero a Raquel Y le dio a la fea, a Lea ¿verdad? Que traducido dicen que quiere decir la fea Dice si leemos anteriormente todo este versículo Dice que Lea tenía hasta los ojitos virados ¿verdad? O tenía algún defecto en los ojos pero decía que era de su vista Era muy débil decía por ahí Dice aquí la Biblia No sabemos si es que era visca o tenía un ojo más cerrado que el otro Pero era Lea ¿verdad? Pero Jacob había trabajado 7 años dice a leer ¿verdad? Si nos vamos para atrás 7 años pero por Raquel Y cuando cumplió los 7 años dice que le dijo Bueno ya trabajé los 7 años dame Y como que se le entregaban de noche y con la cara tapada Y cuando se despertó pues Vio que estaba con la fea no con la que él quería Entonces ¿qué le dijo? Ok aquí hay una ley que primero entregamos a la hija mayor ¿verdad? Si se acuerdan va de todo Nomás estoy parafaseando como dicen ¿verdad? Y tú me saliste ahí con algo chueco Y no es así bueno pues aquí la ley dice que entregamos primero a la mayor ¿verdad? Y Lea era una de las menores Así que si la quieres dice pues trabaja otros 7 años Y no le queda otra que trabajar otros 7 años ¿verdad? Vamos a leer en los otros versículos 14 del mismo 31 Respondieron Raquel y Lea y le dijeron ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de vuestro padre? Número 15 ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo vuestro precio O sea de lo que él había pagado Dice porque toda la riqueza que Dios ha quitado a vuestro padre Nuestra es y de nuestros hijos Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho Hasta el 16 Sí ¿verdad? Ahí le estaban diciendo a ella ¿verdad? Que todo lo que él había pagado por ella dice pues que el papá se lo comió Pero aquí al final le dice pues dice Por toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre Dice nuestra es y de nuestros hijos Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho Si vamos mis hermanos más para atrás Nos preguntamos pues ¿quién era Jacob? ¿Verdad? ¿O por qué Dios bendecía tanto a Jacob? Nos podíamos hacer esa pregunta Dice pues considerando que Jacob era el patriarca Dice en ese entonces En esas tierras Era un hombre muy importante ¿Y de quién era hijo? Pues también sabíamos que era hijo y nieto Dice de Abraham Hijo de Isaac Entonces porque Abraham e Isaac Ellos habían si se acuerdan diezmado Antes de la ley Habían ofrendado Pues las bendiciones a veces nosotros no las miramos con nosotros Pero estamos como sembrando esa semilla nosotros para nuestros hijos O para nuestros nietos Aquí lea y Raquel entendieron Dice pues todo lo que tú trabajaste Va a ser un beneficio como dice para nuestros hijos Y para nuestros nietos Así que mis hermanos cuando nosotros ofrendamos Y diezmamos O no miramos lo que nosotros estamos pidiendo Mis hermanos hay que seguir Seguir adelante Porque esa A veces las peticiones que nosotros pedimos Está protegiendo a nuestra familia A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros padres Aunque no lo miremos nosotros así Pero aquí tenemos el ejemplo en estos versículos Verdad tal vez Nuestras hijas o nuestros nietos No van a ser buenos diezmadores Pero van a ser bendecidos Porque nosotros lo hicimos Así que mis hermanos Yo les aconsejo que no dejemos Verdad De trabajar aquí en el ministerio No solamente financieramente No con dinero ni nada Pero Dios va a bendecir a nuestra familia Ya sea nuestros nietos, bisnietos Nuestros hijos Así que Leamos todo este versículo Mis hermanos de Génesis Desde el 28 comienza Verdad Y van a ver ahí la bendición que reciben Porque a causa De lo que hicieron sus padres Lo que hizo su abuelo Abraham Verdad Y según la Biblia Aquí también habla que Jacob dice Que fue más bendecido todavía que Abraham Que está viendo el rey Y le pidió Mira tienes que salirse de esta tierra Porque ya no cabes Tienes muchas riquezas Pero él anteriormente dice Que había tenido un sueño Que dice que le va a llevar Dios A ese lugar Pero que después Iba a regresar a su parentela Y Jacob Mis hermanos Es uno de los hombres Más importantes En la Biblia Porque de él salieron Las doce tribus Que salieron de Israel Amén Entonces era un patriarca Era un hombre muy importante Fue bendecido Podemos decir Por parte de Abraham También porque Abraham Obedeció lo que Dios le decía O lo que Dios le pedía Verdad Si acordamos Cuando le pidió Que sacrificara a su hijo Isaac Y nomás lo estaba probando Como dije Y lo estaban calando A ver que tan fiel era Pero a veces nosotros Mis hermanos Nos prueban con una gripe A veces renunciamos A Dios No pues Dios no me cuida No me dice No me da lo que yo le doy Por una gripe Por una tos A veces lo pone a prueba uno A ver hasta donde uno Le es fiel a Dios Hay que ser fiel a Dios Mis hermanos En todo Dice la Biblia En las buenas Y en las malas En las pobrezas Y en la riqueza Verdad Y así van a ver Como en el futuro Dios nos va a bendecir Ya sea con nuestros hijos Como dice aquí la Biblia O con nuestros nietos Amén Vamos a ponernos de pie Espero Que haya entendido El mensaje Mis hermanos Pero para entenderlo Mejor leémoslo todo Y va a estar muy bonito No tenemos tiempo Para leerlo todo aquí Amén Vamos a orar Por las ofrendas Y los diezmos Señor Padre amado Te damos gracias Como dijo el principio El hermano Misael Gracias por todas Las bendiciones Señor Que hemos recibido de ti Y gracias Señor Por las bendiciones Que vamos a seguir recibiendo En el nombre de Jesús Padre pedimos Como siempre Que tú bendigas Señor Las finanzas Y el dinero Que vamos a depositar Enfrente aquí De tu altar Señor Como siempre Señor Para que sea Para el buen uso Padre Para seguir predicando El evangelio tuyo Aquí en la tierra Señor Aquí en este reino Padre amado Que tú estableciste En la tierra En el nombre de Jesucristo Señor Te damos gracias Por todo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Los anuncios Mis hermanos Como siempre Les damos gracias A todos los hermanos Que nos miran En las redes sociales Como en Facebook En YouTube En Instagram También les pedimos Como siempre Que compartan Todo lo que sucede Aquí en la iglesia El servicio ¿Verdad? Porque hay personas Que no pueden venir A la iglesia Pero sí nos están siguiendo En las redes sociales Los miércoles Mis hermanos Seguimos con los estudios Bíblicos Y comienzan a las 7 de la noche De los días miércoles Y ahora es 4 conceptos básicos Para escuchar la voz de Dios Sábado 14 de octubre A las 9 de la mañana Hay junta de mujeres El sábado 14 de octubre O sea el próximo sábado Amén Así que no se queden Las mujeres Siempre hay hermanas Que traen palabra ¿Verdad? O si algún día Pues una de las hermanas Quiere predicar Quiere hablar Quiere traer palabra Póngase de acuerdo Con la pastora Y ahí es cuando Ustedes tienen Dicen aquí La chance De predicar La palabra de Dios Eso es el 21 de octubre A las 9 A las 9 30 de la mañana Del 21 de octubre Es la junta de varones Así que también ¿Verdad? Están todos invitados Y como siempre Se les pide que traigan algo Galletas o algo Para compartir aquí Todos juntos Domingo 29 de octubre Hay un servicio combinado Mis hermanos No se les olvide El domingo 29 de octubre El servicio comienza A las 10 de la mañana Servicio combinado Tendremos bautismo también Y después del bautismo Hay un convivio ¿Verdad? La encargada Es la hermana Criselia Así que los que quieran Traer algo de comer Pónganse de acuerdo con ella Para no traer todos Frijoles y arroz Los hondureños No comemos frijoles Y no es mentira Así que pónganse de acuerdo Con ella Para traer todos Así Y como les dije La semana pasada Y el que no tenga Tiempo de traer Véngase siempre Porque sobra Muchísima comida Amén Dice Si está interesado En bautizarse Las personas Y los hermanos Que a veces venimos Por mucho tiempo A la iglesia Y no nos hemos bautizado O no se han bautizado Pónganse de acuerdo Con los pastores Esa misma fecha El domingo 29 Van a haber bautismos El recordatorio Siempre Servicio en inglés Mis hermanos A las 9 Y en español A las 11 Sean todos bienvenidos A la iglesia Visión De Lockhart Texas Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Rápidamente Marcos 13 32 Pero aquel día O de aquí ahora Nadie sabe Ni los ángeles del cielo Ni el hijo Sino solo el padre Estar, velar y orar Porque no sabéis Cuando es el tiempo señalado Es como un hombre Que se fue de viaje Y al dejar su casa Dio atribuciones A sus siervos Y cada uno Su tarea Y cargo Y cargo Al portero Que velara Por tanto Velar Porque es Porque no sabéis Cuando viene El dueño De la casa Y si Si al Tardarse Tardarse La mediano De medianoche Al cuanto Del Al canto del gallo O de Madrugada No se va No se Que venga De repente Y os encuentre Dormido Lo que os digo A vosotros Lo digo a todos Velar Amén Ahorita hermanos Sabemos que El país de Israel Está en guerra Verdad Jamás lo está Tratando del sur Y el norte Está jezbole A la perspectiva Verdad Y si oyemos De Rusia Y de China Que se Que se quieren Unir A pelear Contra Israel Tenemos que Velar Y estar atentos Watch and pray Velar y orar Amén Porque no sabemos Pero son señales Que el señor Viene pronto Amén 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 La palabra de Dios Nos dice que Que nos fijenos En el árbol De olivo Que es Israel ¿Verdad? Les digo Estén Velando Y orando Amén Y fijándose Lo que está pasando Porque el señor Viene a cualquier momento No para Meterles miedo Y no sabemos Cuando viene el señor A lo mejor Van a ser otros Cien años Lo sabemos Pero tenemos Que estar Al tanto Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Buenos días Los que nos miran En línea Iglesia Visión Pastor Jesús Luján Amén Gloria a Dios Que preciosa Alabanza Nos trajo Nos trajo el hermano Misael Como siempre Mis hermanas Yo oigo voces Allá atrás Preciosas Amén Dice la palabra De Dios Mis hermanos Que cuando nosotros Alabamos al señor En alabanza Hay fiesta en el cielo El señor Se goza Mis hermanos Que ese gozo Cuando el hermano Misael Empieza a cantar Prepara tu voz Y di Señor Ahí voy con todo Amén Mis hermanos No importa Que cantes feo El señor No le importa Nada más Quiere que lo alabes Dice la palabra De Dios Que el gozo Del señor Debe de ser Nuestra fortaleza Y el señor Se goza Cuando tú lo alabas Cuando tú lo glorificas Con tus cantos Pastor no sé cantar Míreme Aquí atrás Tiene las palabras Gloria a Dios Yo creo que Todos los que estamos Aquí sabemos leer Amén Levante sus manos Y cántele al señor Gócese con el señor Amén Gloria a Dios En realidad Lo que acaba de decir Ahorita la pastora Mis hermanos Estamos en guerra Mis hermanos Los que Digo que estamos en guerra Porque somos hijos de Dios Y Israel Es un país Escogido por el señor No saben el error Que se están metiendo Estas personas Miren lo que ha pasado Tenemos otra guerra Grande en Rusia Y Ucrania Dos países corruptos Amén Corruptos Los dos Rusia no se diga Ucrania también Es un país muy corrupto Y antes De que entrara Esta administración Que tenemos ahorita No voy a hablar política Pero antes De que esta administración Entrara Mis hermanos Este país Tenía protegido A Israel Al pueblo de Dios A los hijos de Dios Y entró esta otra Administración Mis hermanos Y retiraron Toda la ayuda Para Israel Lo dejaron solo Mis hermanos Y que es lo que ha estado Haciendo esta administración Que tenemos ahorita Mis hermanos Mandando dinero Y mandando dinero Miles Y miles De dólares Mis hermanos A Ucrania Para que siga peleando Con Rusia Millones Con B Billones de dólares Para que sigan Matándose ellos Allá Mis hermanos Respaldando A Ucrania Amén Y la tierra De nuestro Padre Celestial Mis hermanos Que es Jesús La administración Que tenemos ahorita Le mandó Ocho millones De dólares Que nos quiere decir Ay mis hermanos Amén Piensa tú Decir Porque Estamos protegiendo A otros países Mis hermanos Que no le pertenecen Si le pertenecen Al Señor Pero Mis hermanos Estamos dejando A los hijos de Dios Al pueblo de Dios Que es Israel Mis hermanos Fuera Y no creo que sea justo ¿Quién está conmigo? Mis hermanos La venida del Señor Está pronto Ahorita Mis hermanos Nuestros hermanos Están sufriendo Allá a Israel Mis hermanos Están sufriendo Lo están atacando Están llevándose Prisioneros Mis hermanos Begollándolos Y todo Mis hermanos El Señor Viene pronto Dice la palabra De Dios Que cuando oigamos De guerras Y todo eso Mis hermanos Es que la venida De nuestro Padre Está cerca Y no hemos oído Lo hemos mirado Lo estamos viendo En las noticias Lo que está pasando Ahorita Este país Es bendecido Mis hermanos Que por la gracia De Dios Todavía el Señor Tiene su mano Puesta Aquí con nosotros Que no se miran Esas cosas Pero que no te de sorpresa Que se pueden mirar Amén Ahorita están Esos países Rusia Y China Queriendo Despojar Completamente A toda la gente De Israel Mis hermanos Israel es el pueblo Escogido de Dios La venida Del Señor Está cerca Gloria a Dios Gloria a Dios Estar orando Mis hermanos En oración Por el pueblo De Israel Estar orando Por nuestros hermanos Allá Estar en oración Todo lo que estamos Mirando Es cierto Mis hermanos Y no podemos Tomarlo en consideración De que algo Está por llegar Que algo está por venir Y yo me gozo Mis hermanos Me gozo Pastor Que está diciendo Porque la venida De mi Señor Está pronto Amén Ese es el único Consuelo Que tengo yo Que la venida Del Señor Está pronto Y hay personas Mis hermanos Que están viviendo Nada más ¿Qué será? ¿Será? Sin acordarse Del Señor Cuando el domingo Debe de ser Especial Para venir A la casa De Dios Y dar gracias Amén Darle gracias Gracias al Señor Gloria a Dios Ya me estoy saliendo De mi mensaje Gloria a Dios Gloria a Dios Mis hermanos Pero el Señor Quiere Que nosotros Le adoremos En espíritu Y en verdad Acuérdense Que el Señor Es espíritu Y le gusta Que nosotros Lo adoremos Con el espíritu En alabanza En lo que salga De tus labios Gloria a Dios Un tiempo precioso Mes hermanos Que pasamos En la alabanza Yo me gozo Yo quiero Que abran su Biblia Mis hermanos En el Salvo 37 Y vamos a leer Del 1 al 11 Del 1 al 11 Padre Santo En el nombre de Jesús Me pongo en tus manos Padre Que tú uses mis labios Padre Santo Para compartir Padre La palabra Que tú quieres Que comparta Con tus hijas Con tus hijos Padre Padre bendito Úsame Padre Santo Que esa unción Divina Padre Caiga sobre esta iglesia Padre Y nos llena De tu presencia En el nombre De Jesús Amén Dice la palabra De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No te impacientes A causa De los malignos Lo que está pasando Ahorita Mis hermanos Ni tengas envidia De los que hacen Iniquidad Número 2 Porque como hierbas Serán pronto cortados Y como la hierba Verde Se secarán Confía en Jehová En quien En Dios Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad Y es lo que necesitamos Ahorita Mis hermanos Que la gente Abra los ojos Y miren la verdad Que miren Donde está Su salvación Me explico Deleítate a sí mismo En Jehová Y él te concederá Los peticiones De su corazón Encomienda a Jehová Tu camino Y confía en él Y él hará Exhibirá tu justicia Como la luz Gloria a Dios ¿Cuántos de los que estamos aquí Queremos mirar la justicia De todas las cosas De todas las maldades Que nos hacen Nuestros primos Nuestras primas Nuestros hermanos Y no hermanos Amigos Y parientes Mis hermanos Y tu derecho Como el mediodía Guarda silencio Ante Jehová Y espera en él Wow Para nosotros Los mexicanos Eso es duro Amén No sé Estaba hablando De los mexicanos Ok Perdón Eso es duro No lo queremos Queremos justicia Queremos luego Ponernos los guantes Y nos fajamos Y vamos a echarle primo No se trata de eso Mis hermanos Aquí lo que nos está diciendo El Señor Guarda silencio Y espera en él Que precioso No te alteres Con motivo Del que prospera En su camino Por el hombre Que hace maldades Deja la ira Wow Eso está tremendo Y desecha el enojo No te excites En manera alguna De hacerlo mal En otras palabras Que no te puches Tú mismo Yo voy a agarrar Venganza Voy a agarrar El hermano Que me ofendió Y lo voy a cachetear Y lo voy a poner En su lugar No El Señor Nos dice Hey calmado Calmado Gloria a Dios Déjala ir Y desecha el mal Porque los malignos Serán destruidos Gloria a Dios Eso me gusta Pero los que esperan Pero los que esperan En Jehová Lo voy a decir De vuelta Pero los que esperan En Jehová Ellos Heredarán la tierra Que promesa tan grande Mis hermanos Nadie te puede Prometer algo así Mis hermanos Nadie Amén No importa No importa Que tantos libros Leas Y que tanto Hagas Si no lees La verdad Que es la Biblia La palabra de Dios Él es el único Que te puede salvar Amén Jesús de Nazaret Pues de aquí a poco No existirá el malo Observará su lugar Y no estará allí Gloria a Dios 11 Pero los mansos Oh que precioso Está esto Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia De paz ¿Cuántos queremos paz? Mis hermanos El mundo siempre Ha estado pidiendo paz Como ahorita Mis hermanos Que estas personas Allá en Israel No pueden ni dormir México no se diga México ahorita Está en dos guerras Una en En Oaxaca Y otra En Michoacán Ahí se andan Matando a estas gentes Entre mismos Mis hermanos Trasando de controlar El Las drogas Guarda silencio Lo que acabamos de leer Ahorita Mis hermanos Aquí hay siete promesas Tremendas Estas siete palabras Mis hermanos Que se las voy a explicar Y le voy a pedir Al Señor Que me Que me use Para poder explicar Estas promesas Que el Señor Te da En estos once versículos Vamos a mirar Siete promesas Ahí les va Para las hijas Y hijos de Dios Amén Para las hijas Y hijos de Dios ¿Cuántos quieren Mis hermanos Llevar una vida Cargada de bendiciones? Cargada de promesas? Para esas promesas Y esas bendiciones Tenemos que activar Nuestra fe Esperar en el Señor Saber que el Señor Tiene algo mejor Para nosotros Saber que a pesar De las pruebas Que estamos pasando Tenemos un Dios Misericordioso Tenemos un Dios Que se compadece De nosotros El Salmo Treinta y siete Uno dice No te impacientes No te impacientes Ni tengas envidia Y Él te dice Hoy mi hermano Confía en mí No te impacientes Hacer la justicia Tú solo No te impacientes Mi hermano Mi hermana A querer hacer Las cosas Como tú quieres Tienes un Dios Justiciero Tienes un Dios Que va a pelear por ti Tienes un Dios Que te va a consolar Pero no tenemos Que impacientarnos Mis hermanos Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Tiempo de llorar Y tiempo de secarnos Las lágrimas Y el Señor Quiere que tú Como hija de Dios Como hijo de Dios Que esperes en Él Que Él te va a recompensar Aquí nos está diciendo Que no nos impacientes ¿Cuántos de los que están aquí Se han impacientado Mis hermanos? Porque el Señor No les da la respuesta Pronto No les da una respuesta Pronto Y se impacientan Como Sara Amén Sara se impacientó Porque quería un hijo Porque quería una Lo que el Señor Le diera ¿Y qué pasó? Se impacientó Y no esperó en el Señor La promesa Ya estaba allí De que iba a ser madre Y se impacientó ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo No Si no me das Yo lo voy a hacer Va y le regaló Una de sus Criadas A su esposo Mis hermanos Tenemos que esperar En el Señor Esperar No te impacientes Cuando la bendición Viene de Dios Mis hermanos Sabemos que el Señor Quiere bendecir A sus hijas A sus hijos Ponte eso en tu cabeza Mis hermanos En tu cerebro Yo sé que mi bendición Viene Yo sé que mi sanidad Viene Esperar en el Señor No en el tiempo De nosotros Porque si esperamos En el tiempo De nosotros Mis hermanos Las bendiciones Que queremos hacer Nosotros mismos No caben aquí Amén Pero el Señor Te va a bendecir No te impacientes Gloria a Dios Proverbios 10 Versículo 22 Pon atención A este versículo Pero los mansos Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia No estamos hablando De proverbios Yo creo no te lo di Michael Dice proverbios 10 Versículo 22 La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza con él Gloria a Dios La bendición De quien De Dios Hay personas Mis hermanos Que tienen tanto dinero Que tienen aquí Y acá Pero no son felices ¿Me explico? No son felices No tienen el El hueco Que está vacío En su corazón Y el Señor Quiere que tú Lo llenes Él no te va a dar Tristeza Él te va a dar Lo que tú necesitas Ahí va No lo que tú quieres Pastor No lo que tú quieres Él te va a dar Lo que tú necesitas Si tú ves Que Dios Le dio bendición A tu hermano A tu hermana Gloria a Dios Bendícelo Si ves que Dios Le da más A tu vecino Que a ti Gloria a Dios Yo sé que mi tiempo Viene Yo sé que mi bendición Viene en camino Si ves que tu vecino Tu vecina Tiene un carro nuevo Ropa nueva Sus niños Bien chineaditos Bien perfumaditos Y tú Y tú no Mis hermanos Ora por ellos Porque el mismo Dios Que está bendiciendo A esas personas Es el mismo Dios Que te va a bendecir A ti tomorrow Mañana ¿Me explico? Es el mismo Dios Todas las cosas Mis hermanos Fueron hechas Para Él Por Él Y para Él Y tenemos que estar Agradecidos Mis hermanos Que Él Nos las presta Para nosotros El mismo Dios Que bendice A los malos Es el mismo Dios Que te va a bendecir A ti Y esas bendiciones No te las va a dar El Señor De un trancazo Mis hermanos Pero te las va a dar De una por una Para que no se mueran Los que te tienen envidia Y para que las puedas Controlar en tu corazón ¿Me explico? El Señor Te está diciendo Este día Mis hermanos No te impacientes Dios es el que bendice Dios es el que sana Dios es el que trae bendición Cuando nosotros Estamos con el Señor Mis hermanos Él nos va a bendecir Todo lo que tienes que hacer Mi hermano Mi hermana Es enseñarte A depender En el Señor Depender en el Señor Yo lo he dicho Varias veces De este púlpito Y a muchas personas El Señor Me ha bendecido a mi Como pastor Creyéndole a el Nada más de creer En el Señor Ser justo con el En esta vida No se trata De ti De ti De ti Bueno lo voy a decir Al revés De mi De mi De mi De mi Se trata De lo que El Señor Hizo por ti Eso es lo que Se trata Pero nosotros Mis hermanos Yo sé que Varias personas Que me están viendo Las que están aquí No creo Quisieran que Las bendiciones Llegaran todas De un golpe ¿Verdad? Y no es así Tenemos que Enseñarnos A esperar Otra promesa Otra promesa Que hay Mis hermanos Confía La confianza Del cristiano Está En el Señor Y debe Descansar En las promesas De Dios Debe descansar En las promesas De Dios Cuando tú Te enseñas Y reconoces Quien es tu Dios Porque te vas A preocupar Amén ¿Por qué Nos vamos A preocupar? Gloria a Dios Amén Yo no me preocupo Para nada Mis hermanos Ahí les va Para los que Se preocupan Se hacen Viejos Se acaban Porque andan Con la carga Encima El Señor Vino a hacernos Libres Amén A gozar Lo que Él nos dio Pero mis hermanos Saber Cómo usar Las bendiciones Que el Señor Pone en tus manos ¿Me explico? En la Biblia Mis hermanos En Daniel Daniel sabía Quien era su Dios Daniel sabía Que tenía un Dios Que no lo iba a dejar Solo Amén ¿Cuántos tienen miedo De quedarse solo Mis hermanos? Yo sí Ahora que se fue Mi mujer Tuve dos semanas Que estaba perdido No sabía qué hacer Y se me venía a la mente Mi suegro Que siempre andaba Atrás de mi suegra Ya venía para la iglesia Y me quedaba un ratito Aquí Y me iba para allá Mis hermanos Pero los que confían En el Señor Wow Van a tener Todo lo que el Señor Les da Estas son promesas Que estamos ahorita Mirando Mis hermanos ¿Cuántos quieren ser Prósperos? La palabra de Dios Si te aferras a ella Mis hermanos La palabra de Dios No te va a dejar solo Amén Daniel mis hermanos Era un hombre de oración ¿Qué tantas veces Oras tú Por semana? No me digas a mí Dite a ti mismo ¿Cuántas veces? O tiempo O horas Wow O días Estoy en la presencia De Dios Cinco minutos En la mañana Y te cansas las rodillas Te dan calambres Amén Diez minutos Daniel mis hermanos Dice la palabra de Dios Que él oraba Mis hermanos Y para que lo viera la gente No para que Para que Para enseñarse Que él oraba el Señor Abría las ventanas Mis hermanos Porque se había hecho Una ley Mis hermanos Personas que le tenían Envidia Daniel mis hermanos Habían hecho una ley Que cualquier persona Que adorara a otro Dios Que no fuera el rey Que ellos se habían puesto Allí mis hermanos Lo iban a echar En el pozo De los leones Pero Daniel Cuando se dio cuenta Mis hermanos Que ya esa ley La había firmado Como ahora se firmaron Muchas leyes Aquí en Texas Que las personas Ni siquiera se dan cuenta Lo que está pasando Ahí te va Leyes que nos van A beneficiar A nosotros Este es un estado Republicano Nos van a beneficiar Mis hermanos A nosotros Principalmente A los de A los de Grande edad Como yo y mi suegra Gloria a Dios Aleluya Bueno cuando Daniel Se dio cuenta Mis hermanos Que ya el edicto O sea ya la carta La había firmado El rey dijo Ahora con más canas Yo voy a servir A mi señor Esa amenaza Que me están poniendo Los estrepas O sea los Los que estaban En el consulado Los que estaban arriba Dando las órdenes Y todo eso No me va a parar a mí De alabar Y glorificar a mi señor Dice la palabra De Dios Que él Mis hermanos Abrió las ventanas Y al aire libre Empezaba a alabar Y a glorificar El nombre de Dios Y estos hombres Como le tenían envidia Mis hermanos Fueron Y vamos a decirlo Feo Y le pusieron el dedo Con el rey Y dijo Oye sabes que Este Daniel No está siguiendo Las órdenes Que tú dices Todas las mañanas Este descarado Abre las ventanas Y las puertas Para orarle Al Dios de él Y no está siguiendo La ley Que tú dices Que está pasando aquí Lo que querían Estos varones Mis hermanos Era Que quitaran a Daniel Porque le tenían envidia Dice la palabra De Dios Que Daniel Era más inteligente Que ellos Que todos los otros Gobernadores Y todo lo que había puesto Este varón Y lo querían remover Y este señor Dice la Biblia El rey Mis hermanos Que no pudo dormir Porque apreciaba Daniel Miraba que era una persona Superior a ellos Que no pudo dormir En toda la noche Mis hermanos Para que el señor Le diera una visión Para poder rescatarlo De que no lo metieran Al pozo de los leones Amén Me están siguiendo Gloria a Dios Aleluya Para que no lo metieran A los pozos de los leones Y no tuvo otra alternativa El rey Más que dijo Bueno pues tráiganlo Para acá Y así mismo El rey le dijo Oh Daniel Daniel Te vamos a echar allí Pero a la hora Conocía El Dios de Daniel Dice Te vamos a echar allí Y que el Dios tuyo Yo sé que te va a sacar De allí Wow Mis hermanos Es Estar Mis hermanos Completamente Cuando tú miras Una persona Que en realidad Sirve a Dios Lo reconoces Y ese estaba Reconociendo a Daniel Que era En realidad Una persona Que amaba a Dios A su Dios Porque antes había Muchos dioses Muchos dioses Y principalmente Si llegaba a alguien Algún líder Mis hermanos Quería apoderarse De que lo adoraran Como Dios a él Y es lo que estaba pasando Con este rey Y dice la palabra de Dios Mis hermanos Que el rey este Se levantó temprano Y le dijo Daniel El Dios tuyo Te pudo rescatar Dijo No aquí estoy No te pongas nervioso Aquí estoy Dijo Mi Dios Mi Dios Mandó un ángel Que les tapara La boca A estos leones Aleluya Gloria a Dios Mis hermanos Mandó un ángel Que tapara La boca A estos leones Aquí estoy Gloria a Dios Mis hermanos Tenemos un Dios Que pelea Por nosotros Dice Daniel 6 23 Dice Entonces se alegró El rey En gran manera A causa de él Fíjese que Se puso contento Porque estaba vivo Amén Porque lo apreciaba Porque sabía Que en realidad Era una persona Él había visto Que era una persona Superior A los otros Gobernadores Que tenía Entonces se alegró El rey En gran manera Daniel 6 23 Si lo tienes Maico ponlo Entonces se alegró El rey De gran manera A causa de él Y mandó Sacar a Daniel Del foso Y fue Daniel Sacado del foso Gloria a Dios Foso Y ninguna Lesión Se halló En él Porque había Confiado En quien Había confiado En Dios Y es lo que Tenemos que hacer Nosotros Los cristianos Mis hermanos El pueblo De Israel Ha estado Tantos años Mis hermanos Que han querido Destruirlo Ya lo destruyen Y lo traen Para atrás Mis hermanos Tantos años Y la angustia Que ellos Están pasando Ahorita Mis hermanos Y la angustia Que han pasado Sobre todos Estos años Han estado Dependiendo Del Señor Y es lo que El Señor Quiere que confíes En él Me explico Daniel confió En su Dios Una pregunta ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y yo sé Mis hermanos Que hay personas Que están en un pozo También como Daniel Hay personas Hay personas Que se sienten Atrapadas Que no saben Que hacer Y le piden Al Señor Oh Señor Si no me sacas Tú de aquí No sé Que hacer Esperando en el Señor Que tú no seas Una de esas Que estás trampada En el pozo Desesperado Que no sabes Que hacer Tienes un Dios Tienes un Dios Que pelea Por ti Dios prometió Meterse en el pozo Contigo Él te va a guardar De todo peligro Dile a tu vecino No tengas miedo No tengas miedo Tienes un Dios Que pelea por ti Y lo mismo Es con el pueblo De Israel Tiene un Dios Que va a pelear Por él ¿Quién cree eso Mis hermanos? Yo lo creo Se ha peleado Todos estos años Dice la palabra De Dios Que es su pueblo ¿Qué? ¿Alguien me ayuda aquí? Escogido Es el pueblo Que él separó Gloria a Dios Los tiempos Como están ahorita Mis hermanos No son tiempos Muy buenos Perdón Muy buenos Son tiempos Malos Son tiempos Mis hermanos Que por la gracia De Dios Aquí estamos Nosotros todavía Tantas cosas Que están pasando Y mi punto Es Mis hermanos Que abras tú Los ojos Y mires Lo que está pasando La venida De nuestro Señor Jesucristo Está a la puerta Y si no estamos Listos Mis hermanos No sé Que va a pasar Contigo Yo sé a donde voy Por la gracia De Dios Dios no puede Desamparar A sus hijos ¿Quién cree Que tú eres Hijo de él ¿Quién cree De los que estamos Aquí Que somos hijos De él Yo creo Dios No puede Desamparar A sus hijos Porque Él mismo Desamparó A su hijo Para que fuera La cruz Por tus pecados Por los míos Para que pudiéramos Tener libertad Para que pudiéramos Tener sanidad Para que pudiéramos Tener finanzas Él desamparó A su hijo Mismo Y yo sé Que dicen Que dicen No pues Que mi Diosito No hombre No sabes Que clase De Dios Es Dios ¿Me explico? Dios no nos puede Desamparar Jesús está aquí Rey de reyes Ni dormir a gusto Ni dormir a gusto Porque te acuestas Cuando hay Hay personas Que se deleitan Mucho con la comida Con ese chile rojo Que hacen Pero es sabroso Pero vamos a cambiarlo Al revés Dice la palabra De Dios Deleítate A sí mismo ¿En quién? En Jehová Dios Deleítate A sí mismo En Dios Y lo que dice Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Muchas veces Mis hermanos Dejamos Que Satanás Nos ponga Enfrente Los deleites Que a Dios No le agradan Amén Andamos Por otro rumbo Cuando el Señor Dice Deleítate ¿En quién? En Dios En Jehová Dios Deleítate En mí Problemas va a haber Problemas va a haber ¿Crees tú que Que vamos a asustar A Dios Con nuestros problemas? Que lo vamos a agarrar Descuidado Wow No sabía yo Que estabas pasando Por ese problema Hermano Omar Que bueno Que viniste conmigo Amén Pero el Señor Quiere que nos Deleitemos en Él Tienes un Dios Poderoso Que Él te ama Que Él quiere sacarte De ese pozo Donde estás ahorita ¿Me explico? Siendo feliz Con lo que tienes Ay pastor O no eres feliz Con lo que tienes Gloria a Dios Que nos levantamos En la mañana Almorzamos Bueno yo no almorcé Pero yo como A las 2, 3 de la tarde Cuando acabe con ustedes Estoy listo Estoy listo Amén Gloria a Dios Se va a llevar Tanto así pastor Si Porque vengo Bien descansado Bien cargado Mis hermanos Para compartir La palabra de Dios Con ustedes Aleluya Gloria a Dios Siendo feliz Siendo feliz Con lo que tienes Siendo feliz Con lo que Dios Te ha prestado El Señor Te ha dado Muchas bendiciones Y si crees Que tienes problemas De quejarte En la mañana Que te levantas Y dices tú Señor Otra vez lo mismo No dale gracias A Dios Dale gracias A Dios Oh Padre de la Gloria Ya me despertaste De vuelta Otra vez A comenzar Otro día Darle las gracias Por lo que tienes Gracias porque te levantaste Gracias porque tienes El honor de glorificar Y alabar El nombre de Dios Gracias porque Estás en un país Libre Que puedes alabar Y glorificar El nombre de Dios Ser agradecido Con Dios Tienes que estar Firme a la promesa De Dios No nomás Venir a la iglesia Y decir bueno Pues ya fui Ponché tarjeta Como si fuera trabajo Yo sé que así va a pasar No Tenemos que estar firmes Cuando vengan las pruebas Saber Quien es nuestro Dios Me explico Dale gracias Por todo el Señor Gracias por tu trabajo Amén Gracias por tus hijas Tus hijos Tus nietos Y porque no mujeres Gracias por su esposo Amén Gloria a Dios Las que tienen Y los que no tienen Gloria a Dios Decir Gracias por mi esposo Señor Que ya te lo llevaste Que está contigo Padre Gozando las calles de oro Aleluya mis hermanos La Biblia está llena De promesas Llenas de promesas Ricas Mis hermanos Para que tú Las entiendas Las pongas En tu mente Y las pongas En acción Y son promesas Buenas Hay personas Hay personas Que programan Su mente Completamente Lo voy a decir De vuelta Parece que no me Entendieron Hay personas Que programan Su mente Para sentirse Infelices Para sentirse Mis hermanos Que Dios No las ama Para sentirse Que se les Cierra el mundo Y el Señor Quiere que tú Seas feliz Eso es lo que El Señor Quiere Vas a sobrevivir Y lo voy a decir De vuelta Como Israel Vas a sobrevivir Amén Porque ya tiene Años Que se quieren Deshacer de él Y no pueden Gloria a Dios Amén Programa tu mente Mis hermanos Quítate los problemas Deja el enojo Es lo que nos dice La palabra de Dios Que acabamos de leer Hay personas Que se acuestan Con el enojo Y con todas Las preocupaciones En su mente Que no saben Que hacer Porque tienen La luz Y el gas De 150 200 dólares Mis hermanos Que los está ahorcando Si supieran El problema Que traigo yo Ahorita Mis hermanos Pero mira Aquí estoy muy contento Dándole gracias A Dios Amén Así debe de ser El cristiano Que se enseña A depender En el Señor ¿Me explico? Te quita el gozo Hay personas Que se acuestan Enojados Y se levantan Enojados Que hasta ya Los perritos Ya no se les quieren arrimar Ya los miran Y se levantó Igual Este señor Yo creo Ni ahora Ni comida Me va a dar Se acuestan Enojados Y se levantan Enojados Se acuestan Con el mismo Problema Y se levanta Con el problema Todavía están dormidos Y todavía están Pensando En el problema Si es un problema De 10, 15 dólares O vamos a decir Mil dólares Ya cuando te levantas Ya es de 100 mil dólares Hay que enseñarnos A depender En el Señor Dile a tu vecino Depende en él Él no te va a dejar Solo Les quita el gozo Y en Efesios 4.26 Mira lo que dice El Señor Dice Alegraos Pero no pequéis Alegraos Pero no pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro enojo Deleítate En el Señor Amén Deleítate En el Señor Ya vino el pago De la troca Pues tú querías La troca Tú gózate Aleluya Di gloria A Dios Yo me voy a gozar En el Señor Yo sé que el Señor Es mi Redentor Yo sé que mi Redentor Vive y me va a dar Para el pago de la troca Eso es confiar En el Señor Amén Confiar en el Señor Dios quiere a sus hijos Y Él los protege Número 5 Encomiéndate Salmo 37 Versículo 5 Dice Encomienda a Jehová Tu camino Y Él Hará Encomienda A Jehová Tu camino Y confía En Él ¿En quién estás confiando tú? Por la gracia de Dios Los que seamos de otro país Estamos aquí Amén Yo estoy aquí Mis hermanos Porque el Señor Me trajo con un propósito A este país ¿Cuál es el propósito Tuyo? Hay muchas personas Que se vienen Para este país Y hay otras Que cometen El peor error De su vida Que se olvidan De Dios ¿Me explico? Se olvidan De Dios Completamente Las riquezas Dice la palabra De Dios Y todo el bullicio De este mundo Los absorbe Amén Personas Que venimos De otro país Hambreados Mis hermanos De las cosas Ricas Que tiene este país Y hay personas Que les hacen mal Se retiran Del Señor Encomienda A Jehová Tu camino Cuando tú Te enseñas A depender Del Señor El Señor Te va a llevar Por el camino Correcto Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad ¿Qué es lo que andas Buscando allá? Encomiéndate a mí Y yo te voy a llevar Por el camino seguro Eso es lo que el Señor Te dice aquí Encomienda a Jehová Tu camino Confía en Él Y Él hará ¿Hará qué pastor? Lo que tú quieras hacer Él te va a dar Dice ya que te va a dar Los deseos de tu corazón Él te va a dar La palabra de Dios Nos dice que encomiéndamos A Él Que confiemos En Él Que a pesar De los problemas A pesar De todas Las tristezas Que estamos pasando A pesar De lo que estamos Pasando Económicamente Seguir Confiando En el Señor Amén Muchas personas Se preocupan Porque no tienen El pago De la troca O no tienen El pago De la luz Ya sabes Que no tienes Pues para qué Te estás preocupando Mejora Al agua Al Señor Sigues quebrado Amén O el Señor Te lo da Gloria a Dios Encomienda a Dios Tus hijos Encomienda a tus familiares Con el Señor Hasta ese primo Sangrón Que dices tú Que no te cae Encomiéndaselo a Dios Señor en el nombre De Jesús Que cambie Su modo de hablar Que cambie Su modo de portarse Con la prima Que cambie Señor Quítale ese vicio Quítale esas Cosas feas Que tiene Padre Tráelo a tus pies Señor Hay muchas personas Hermanos De los que no saben Lo que está pasando Allá con Israel Y esto es delicado El Señor Viene pronto Hay que prepararnos Salimos de aquí Mis hermanos Personas que están Allá afuera Que no conocen De Dios Que no saben Lo que está pasando Allá con nuestros hermanos En otras palabras No importa lo que pase Deleítate en el Señor Amén Deleítate en el Señor Deleítate en el Señor Número cinco Reposa Wow Eso me gusta a mí Amén Ahora que iba a traer Esta Morenaza Que está aquí enfrente Estuve cuatro horas Mis hermanos Cuatro horas y media Allí en Vegas Esperando el avión Ya casi estaba amaneciendo Al tiempo de aquí Y ahí estaba yo sentado Por la gracia de Dios El Señor me puso Una mujer allí Y empecé a hablar Con ella Y me dice Tú hablas Medio diferente Le digo Yo soy pastor Mija Se le salió el aire Y empezamos a hablar Y empecé a administrarla Mi hermano Me dio la gracia El Señor De hablar con ella De administrarla Mis hermanos Y ahí se puso triste Dijo Yo iba a una iglesia Para allá Pero allí no hablan lenguas La iglesia de ustedes Hablan lenguas Le digo Nosotros hablamos en lenguas Nosotros usamos Toda la palabra De Dios completa Y se abrió Y se abrió la señora Y dice Yo estoy yendo A una iglesia No denominación Era hispana La señora De amarillo Texas Mis hermanos Ahí tuvimos Imagina Estar hablando Cuatro horas Yo le quería hacer La corrida Le hice la corrida Dos veces A comprar una soda Un agua Y vine para atrás Y se agarró otra vez Y pastor Gloria a Dios Yo me iba a estar mirando Ojalá y me esté viendo Gloria a Dios Guarda silencio Dice Guarda silencio Ante Jehová Muchas veces El Señor Quiere hablarte a ti Pero venimos Con nuestros problemas En la casa Y estamos orando Y pidiéndole Y pidiéndole Y el Señor Te hace así En el hombro Ey déjame hablar Déjame hablar Yo sé Los problemas Que tienes Yo sé La necesidad Que tienes Pero déjame hablarte Oírme Oírme Perdón Pon atención Pero no queremos Hablamos Y hablamos Y hablamos Y nos queremos Ahí te dejo El Señor Ya sabe tus problemas Dice Guarda silencio Ante Jehová Y espera ¿En quién? En el pastor Y espera En él Espera En el Señor No te alteres Porque no llegan Las cosas pronto No te alteres Con motivo Del que prospera Amén Pues sí pastor Mire ya trae Otra troca nueva Y otro carro nuevo Y parece que ya Cambió también De mujer Gloria a Dios No te alteres ¿Para qué te vas A preocupar tú Por esa persona Que tiene mucho dinero O que tiene Cuatro o cinco mujeres Hace tiempo Para atrás Cuando yo llegué A este pueblito Mis hermanos Aquí hay una persona Que es muy brusca Para hablar Pero Asina Mire Pas, pas Le dio Tres cachetadas Me dice Pues que no sabes Quién soy yo En realidad no Yo acabo de llegar A este pueblo Yo soy ¿Qué quieres que haga yo? Yo aquí Que tengo mucho dinero Que tengo caballos Y caballos de carrera Yo que gano con eso ¿Por qué me estás diciendo? Para que sepas Quién soy yo Aquí nosotros Mandamos a este pueblo Le digo Pues gloria a Dios Que tienes dinero Así ya sé saber A dónde con quién ir Y ahora que me doy cuenta Mis hermanos Que es un bandido Que es un descarado Digo Menos Amén Yo confío en el Señor Amén ¿En quién estás confiando tú? Mi hermana Mi hermano Guarda silencio Si estás mirando Que otras personas Progresan Si estás mirando Personas que te critican Ah la crítica Está tremenda ¿Verdad mis hermanos? Principalmente Entre las personas religiosas Amén No se vista así Oh la mujer No debe subirse Al púlpito Pastor ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que no? Amén No se junte con ellos Son malos Traen otra religión Oh mi hermano Fíjese que Bueno esto No lo traigo En mi mensaje Pero la venida Del Señor Se está tardando Mis hermanos Porque sabe Que su pueblo Que sus hijos Sus hijas No nos podemos Poner de acuerdo Amén El Señor Ya vino Y quitó Toda esa religión Todo ese yugo Que teníamos Mis hermanos Para hacernos libres Para alabar Y glorificar Y enseñarnos A depender en Él ¿Me explico? Guarda silencio Si estás mirando Que otras personas Te critican Es que no me quieren Pastor Pues deja decirte Aquí en esta iglesia Hay personas Que se preocupan Por ti Que te quieren Tus pastores Te aman No busques más Busca al Señor Alábalo a Él Glorifícalo a Él Pero es que el hermano No cantó la canción Que yo quería Pues ahí la cantará El domingo que entra Gloria a Dios Vente preparado Muchas veces Nos queremos portar Como niños Cuando el Señor Dice Confía en mí Vas a confiar En el En el director De alabanza Te vas a enojar Con Él Porque no cantó No tocó la canción Que querías tú Amén Yo ahora que fui para allá Mis hermanos Me gusta la alabanza Allá En el colegio No cantaron una canción Que me gusta a mí Como la cantan No me iba a enojar Por eso Como quiera me vine Con el gozo Del Señor ¿Por qué? Porque es mi fortaleza Amén Gloria a Dios Hay personas Que se enojan Porque no hacen Las cosas Que quieren ellos Tú no te preocupes Si no te quieren allá afuera En esta iglesia Te amamos Amén Tus pastores Te aman Tus pastores Te respetan Y tus pastores Te pueden dar un consejo Que te ayude a madurar Alguien diga Amén Si miras Que esas personas Que no te aman Que no te quieren Tú confía en el Señor En nadie más Toda ofenda Ofensa Y toda maldad Que te han hecho Las ponemos Este día Bajo los pies Bajo los pies De nuestro Señor Jesucristo Amén Hay personas Que nos han ofendido ¿Verdad? Mucho Primos Primas Hermanos Hermanas Amigos Parientes Patrones Que nos ofenden Mi fortaleza Hay personas Hay personas Que se enojan Ese consejo El Señor Porque hay personas Que nos enojamos Mis hermanos Y estamos esperando La venganza De como agarrar A esa persona Que nos ofendió A esa A ese hombre Que nos hizo mal Ay si lo tuviera En frente de mi Pastor Mire Yo lo arreglaba aquí Y hay personas Mis hermanos Mujeres Que quieren Que traer A su ex esposo O a su esposo Mis hermanos Y lo agarremos Aquí Lo chicotemos Y lo avientemos Para un lado Mis hermanos Y no se trata De eso Dice aquí La palabra De Dios Que no nos Exitemos Que no nos Enojemos Confiemos En el Señor Él es el Que nos va a dar La La victoria Deja la ira Y da gracias Al Señor Porque hay personas En realidad Mis hermanos Que ni siquiera Le dan gracias En la mañana Al Señor No dan gracias Cuando comen Y el Señor Quiere que dejemos La ira Hay personas Que tienen Tanto rencor En su corazón Mis hermanos Que No les anda A ustedes Agruras Es Hat burns Que le dicen Que andan así Que mis hermanos Porque traen Su corazón Lleno de basura Me explico La palabra de Dios No dice Que esperamos En él Cuanto tiempo Se va a llevar Pastor Ya tengo yo Veinte años Si el Señor No te bendice En esta vida Y eres fiel Con él El Señor Te va a bendecir Me explico El Señor Te va a bendecir El Señor Te va a dar Lo que tú Quieres que te dé Número siete Espera en Dios Espera en Dios No hagas las cosas Como tú quieres Espera en Él No te le pongas Enfrente al Señor Que tú lo vas a hacer Espera en el Señor Dios de la gloria Yo sé cómo hacer esto Pero yo vengo a ti Para que me des dirección Yo vengo a ti Señor Para que tú me guíes Para que tú me enseñes Se me está olvidando Cómo hacer esto Señor Tú guíame Tú dime Que es el siguiente paso Que debo tomar Dice Isaías 41 Versículo 31 Isaías 40 Versículo 31 Ya vamos a acabar Isaías 40 Versículo 31 Dice Pero los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Gloria a Dios ¿Cuántos de los que estamos aquí Queremos nuevas fuerzas? Aleluya Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán Alas como las águilas Gloria a Dios Eso está tremendo Yo antes Me gustaba mirar mucho Los corteúns Eso de Superman Le decimos Superman Allá en mi país Aquí le dicen Superman Gloria a Dios Le cambiaron el nombre Pero casi está igual Y miraba yo Dice como me gustaría Volar a mí Y yo he mirado Mis hermanos Los sports Que el único modo Aquí en la tierra De poder volar Para mí Respetando la opinión De alguien más Es los que Patinan en el hielo Esos Esos Parece que van volando Y van Recio Mis hermanos Y se van Y van volando Para mí Y yo una vez Me calé A aprender eso Dice el único modo Que voy a poder volar No hombre Lo dejé Luego por un lado Dije No Ya me dolió Mis nachas Varias veces Mis hermanos Pero fíjense Lo que está diciendo Aquí el Señor Dice Pero los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Mi hermano Manuel Esa es una promesa Amén Dice Caminarán Y no se fatigarán Hay personas Que dan dos Tres pasos De aquí A la puerta Y ya van Respirando Gordo Pero aquí La palabra De Dios Dice que Él nos va A llenar Dice que Él nos va A proteger Espera En Él Tenemos que Esperar En el Señor Hay personas Que nos queremos Poner enfrente Del Señor Mira Señor Yo diría Que si hicieras Esto y esto Otro En otras palabras Le queremos Dar consejos Al Señor Y creemos Que lo vamos A agarrar De sorpresa Ya me imagino Al Señor De veras Omar No había pensado Yo en esto Mira que buena idea No mis hermanos El Señor Quiere que tú Te goces En Él Que no trabajes Enfrente de Él Amén Que vayas Atrás de Él Siguiendo sus pasos Pidiéndole sabiduría ¿Me explico? Salmo 37 10 Pues de aquí En poco No existirá El malo Esos que te acusan Que te dicen Cosas Que a ti No te gustan Dice que ya No van a existir Observará su lugar Y no estará allí Amén Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Fíjate lo que vas a heredar Cuando el Señor Te llame Amén Si es Que estás sellado Con el poder Del Espíritu Santo Y lavado Con la sangre De Jesús Fíjate lo que dice Salmo 37 11 Pero los mansos Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia Gloria Dios Aleluya Esa es una promesa Buena mis hermanos Que es lo que queremos Heredar Todo lo que nos dejan Nuestros padres Nuestros hermanos Nos heredan Nos heredan cosas Mis hermanos Pero son cosas pasajeras Y lo que el Señor Nos va a dejar Dicen los mansos Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia ¿Cuántos quieren abundancia En su vida? Abundancia de gozo Abundancia de amor Con sus hijos Abundancia de cosas buenas La promesa aquí Nos dice que nos gozaremos Gloria a Dios Es una Hay esperanza en el Señor Mis hermanos Pero muchas veces Se nos olvida Se nos olvida Dice la palabra De Dios En Isaías 41.10 Dice no temas ¿A quién le está hablando? Ay No temas Porque yo estoy contigo Él nunca se ha ido Nosotros somos Los que nos vamos Nos olvidamos del Señor Dice no temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios ¿Quién es tu Dios? Hace rato les pregunté Yo soy tu Dios Que te esfuerzo Dice Nada más una hora Te voy a ayudar O probablemente Nada más un día No Lee bien el versículo Lo que dice Te esfuerzo Siempre te voy a ayudar Siempre te voy a sustentar De la diestra De mi justicia Es mejor La justicia De Dios Mis hermanos Que la justicia De esta tierra Hasta David Cuando él pecó Le dijo al Señor ¿Quieres que te castigue yo? O que te castigue Que te castigue el pueblo David Se fue De rodillas Dijo Castígame tú Porque yo sé Que al final Tú eres un Dios De misericordia El Señor Tiene misericordia De sus hijas Tiene misericordia De sus hijos Dice el versículo 13 Dice Porque yo soy tu Dios Tu Criador El que te sopló Soplo de vida En tu boca Dice No está aquí Nomás le estoy diciendo Quien es Jehová Dios Ok Dice Porque yo soy tu Dios Que te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo estoy contigo Así como estuve Con Moisés Con Abraham Con David Es una promesa Que él va a estar Con nosotros Amén Vamos a ponernos de pie Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Los que nos miran En línea Si usted nunca ha recibido Al Señor Como su Rey y Salvador Hoy es el día De que le dé su vida Al Señor Amén Hoy es el día De que le dé una patada Al pasado Y diga Señor me rindo Amén Como si le pusieran Una 45 En la espalda Levantar los brazos Altos Y decir Señor Yo te quiero servir Pastor No sé cómo Hacerlo Yo te puedo llevar Allí Es muy simple Amén Ahí donde estás Pon tu mano En el radio O en la televisión En el teléfono Si estás oyendo Este mensaje Y repite junto conmigo Señor Jesús Señor Jesús Te necesito Señor Jesús Entra a mi vida Reconozco Que tú eres El Hijo de Dios Reconozco Que tú resucitaste A los tres días Muertos Reconozco Que estás sentado A la diestra De Dios De Dios Te recibo Como mi rey Y salvador Entra a mi vida Quiero cambiar Señor Aleluya Gloria a Dios Si usted hizo Esa declaración Bienvenido A la familia De Dios Si no tiene iglesia Donde ir Visión Tiene las puertas Abiertas Para que Se congregue Venga para acá Amén Dile Una patada Al pasado Feo que hemos tenido Y hay que darle La vida al Señor Amén Gloria a Dios Dice el Señor No temas Yo te ayudo Los que han vivido En temor Todos estos años Los que no han esperado Que han esperado Esa bendición Por mucho tiempo Hoy es el día De que tires la toalla Y decirle Señor No puedo más Me rindo Yo sé que tú Me vas a dar La bendición Sé que tú Me vas a dar La sanidad Sé que tú Tienes cosas Nuevas para mí Porque tu palabra Dice Esto está bueno Tu palabra Dice que tus maravillas Son nuevos Cada mañana Y yo quiero Una de esas Amén Levante sus brazos Déjeme bendecirlos Aleluya Padre de la gloria Te damos gracias Mi Dios Principalmente Por la oportunidad Que nos das Padre de venir Alabar Y glorificar tu nombre Padre de la gloria De antemano Mi Dios Te pedimos disculpas Si es que hemos fallado Esta semana Padre Sabiendo que tú Eres el consolador Sabiendo Mi Dios Que tú eres un Dios Bueno Que nos ha protegido Padre Y todo lo que tenemos Que hacer Mi Dios Es enseñarnos A depender En ti Mi Dios Gracias Padre Por las pruebas Que hemos pasado Gracias Padre Santo Por todo Lo que hemos Tenido esta semana Padre Que no ha sido Bueno O ha sido malo Padre bendito Pero de antemano Te pedimos disculpas Padre Porque nos hemos gozado En ello Ahora que mi Dios Me los bendiga Me los guarde Me los cuide Los llene de bendición Que cada cosa Que toques tú Esta semana Que entrante Que sea de bendición Para que puedas Bendecir a alguien más Y no te olvides Dios te ama Y no puedes Hacer nada al respeto Dios No está enojado Contigo Ni siquiera Está de mal humor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gracias mi Dios Por otra oportunidad Que nos diste Mi Dios De venir a tu casa En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios Dice Amén Estamos despedidos Mis hermanos